Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que el peso mexicano logró resistir la jornada de ayer, la cual calificó como un mal día para los mercados del mundo, ya que todas las monedas se depreciaron. El mandatario federal agregó que aunque esta crisis se generó por los temores del mundo en torno al coronavirus y por la baja en los precios del petróleo, México está blindado, entre otras cosas, por las reservas de 184 mil millones de dólares y por un fondo de estabilización del presupuesto por 150 mil millones de pesos. Informa Andrés Manuel López Obrador que el día de ayer en todo el país se registraron 72 homicidios, entre ellos 10 feminicidios. Asimismo, el mandatario federal señaló que no tiene información objetiva del número de damas que no acudieron a sus actividades por el paro un día sin mujeres. Sin embargo, aseguró que pronto presentará un informe con estos datos. Hasta aquí los detalles, muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña y lo espero en una hora con más información.